Buen día doctora, mi nombre es Catalina, soy del C, le voy a pasar el host, ya desactivé la sala de espera y ya comenzó a grabar. A ver, aguardame un segundito que no te estoy haciendo bien. Le decía que ya desactivé la sala de espera y le voy a pasar el host, así puede compartir pantalla si lo desea. Sí, pará que tengo que subir el volumen porque te estoy escuchando muy, muy bajito. A ver, hablame ahora. Ya le pasó el host, doctora. Bien, ahora sí, perfecto. Gracias. 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 La que acepta a todos soy yo, a partir de ahora. A partir de este momento, doctora, la sala de espera está desactivada. Así que los alumnos y las alumnas pueden ingresar sin ningún inconveniente. Ah, perfecto. O sea, no tengo que ocuparme yo de ir añadiendo a cada uno de los que va ingresando. Bueno, perfecto. Bueno, veo algunas caritas conocidas. ¿Cómo están? Tanto tiempo que no nos vemos. Hola, Seba. Bueno, antes de empezar y mientras esperamos un poquitito a que se sumen el resto de los compañeros, yo tuve unas semanitas de ausencia por un problemita personal y familiar. Sé que mis clases estuvieron cubiertas por el doctor Ramiro Sagrario, a quien, bueno, le agradezco muchísimo haberme reemplazado en este momento tan difícil. Pero bueno, ahora estamos aquí de nuevo y mi idea es continuar o iniciar, ¿sí? Yo logré tener con ustedes solo una clase. La idea es comenzar con el desarrollo de los contratos de colaboración empresaria, ¿sí? Que es en aquello en lo que habíamos quedado en el primer encuentro, ¿sí? Lo que tiene que ver con el contenido del módulo número 5 que ustedes tienen en el programa, ¿sí? Que en la primera clase me habían consultado si teníamos material. Yo les había comentado que el material estaba subido a la plataforma, ¿sí? No sé si en la migración pudieron rescatar todo este módulo, si ya lo tienen visible. Cuéntenme un poquito. En mis clases se puede hablar, es libre, pueden participar, me gustaría escucharlo. Independientemente de que es obligatorio prender la cámara. O sea, todo es libre, pero la cámara se prende. Era el archivo que se llamaba Algunos Contratos en Particular, ¿no? Exactamente. Es un archivo de Word que se llama Algunos Contratos en Particular y que contiene el desarrollo, ¿sí? De todas las figuras contractuales que están descriptas en el módulo número 5. Sí, está en el campo. Es un artículo que les muestro acá la tapa, ¿sí? Algunos contratos en particular que es de mi autoría junto con el doctor Ramiro Sagrario, ¿sí? Esta es una guía de estudio, ¿sí? A men de que tiene contenido también, no es solo una guía, sino que es una explicación de cada uno de los contratos y las características más salientes y más importantes de estas figuras que nosotros elaboramos, ¿sí? Para los alumnos que cursaron en el cuatrimestre pasado, en función de esta nueva modalidad de clases que tenemos sobre plataforma Zoom. O sea, lo que yo voy a hacer es ir desarrollando algunos de estos contratos. No sé si vamos a tener tiempo para ver todos en detalle, pero sí todos están contenidos acá adentro. Vamos a ir viendo los más importantes. Y como les decía, aquella primera clase que tuvimos, este artículo que dice algunos contratos en particular, nosotros lo complementamos, ¿sí? Para que ustedes sepan, con básicamente el Código Civil y Comercial, o sea, el nuevo Código Civil y Comercial, el Código Comentado, ¿sí? Yo sé que ustedes tienen acceso a varios códigos comentados, no nos preocupa el autor que consulten, ¿sí? Pero sí hay varios códigos comentados que tienen el desarrollo de estos temas que vamos a ver. Y luego hay determinados artículos de doctrina, ¿sí? De algunos libros. Yo siempre les sugiero, ¿sí? Un libro que es el libro de Alejandro Borda, de Derecho Civil y Comercial sobre Contratos, que es una edición de la revista jurídica La Ley, que creo que está subido también en formato de e-book en el material que tenemos. Y Borda lo que hace es ir desarrollando a lo largo de su obra todos estos contratos que nosotros tenemos contenidos en el módulo número 5, ¿sí? Pero básicamente, si ustedes tienen este material que nosotros le subimos a la plataforma y lo complementan con el Código Civil y Comercial Pelado y Más Comentado, están más que cubiertos en cuanto a los contenidos que vamos a ir viendo respecto de cada uno de estos contratos. ¿Sí? Bueno, yo no sé más o menos qué margen de alumnos tenemos como para estar arrancando. Yo estoy viendo que en este momento tenemos casi 30. Creo que es el número que habitualmente manejamos. Bueno, a muchos no les veo la cara, así que me gustaría verle la cara a todos, ¿sí? También quiero decirles que es muy importante que cuando yo vaya explicando esto, los temas que voy a ir desarrollando, para que no se transforme en un monólogo monótono y aburrido, en el caso de que ustedes vayan teniendo dudas respecto de los temas que vamos desarrollando, me gustaría que levanten la mano ordenadamente, como lo haríamos en clase, ¿sí? La idea es tratar de reproducir, ya que no nos podemos tener cerca, tratar de reproducir lo más parecido posible a lo que si fuera la clase. Entonces, bueno, les sugiero que levanten la mano, yo desde acá los voy a ir viendo, les habilito el micrófono y me van consultando lo que no van entendiendo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, buenísimo. ¿Está bien? Listo. Bueno, entonces, ya, bueno, ahí se va sumando un poquito más de gente. ¿Hay alguna gente que sigo sin verla? Franco, Yamila, Silvia, Silvia Jiménez, toda gente que no veo, Bruno, Facundo, Verónica Massa, Carrara, Julieta, José, Facundo, Subaldía, todos ellos no están. Así que, bueno, no sé si esperamos un poquito más a que conecten sus cámaras. Antes de empezar. Camila, tampoco la veo. ¡Hola, Bruno! Yo sé que no soy linda y no tienen ganas de verme, pero yo los tengo que ver a ustedes dando clases, ¿sí? Así que no se enojen, no se enojen, nos pusimos de acuerdo todos en esta cátedra para pedirles que tengan las cámaras prendidas, para que esto sea lo más parecido posible a una clase presencial. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar entonces. Vamos a iniciar el desarrollo de lo que en Doctrina Farina nos enseñaba como los contratos de colaboración empresaria, antes de la modificación del Código Civil y Comercial, o sea, antes de la unificación, existían cuatro modelos básicos contractuales que Farina los conocía como, o los describía como los contratos de colaboración empresaria. Si recuerdan un poquito lo que les comenté en la primer clase, estos contratos de colaboración empresaria, yo les dije que tenían características similares, ¿sí? En el sentido de que siempre vinculaban a dos empresas que eran jurídica y económicamente independientes entre sí, en las cuales una empresa normalmente era la dadora y la otra era la tomadora, ¿sí? Y la tomadora lo que hacía era recibir órdenes del principal, ¿sí? Para comercializar distintos bienes y servicios o productos que la principal fabricaba, y la segunda se dedicaba a colocar dentro del mercado. Siempre dentro del marco de una relación contractual, ¿sí? De subordinación, porque en estos contratos de colaboración siempre hay una subordinación económica, ¿sí? Respecto de la dadora a la tomadora. Acá me está preguntando a Yelén qué unidad es. Dijimos recién, ¿esto es la unidad número 4 o 5? 5, 5, Ayerén. ¿La encontraste? Sí, sí, la tengo impresa, por eso no estaba segura. ¿La encontraste? Sí. Bien. De hecho sé que de las 5 ya el doctor Sagrario les dio algunos contratos. Hablé con él ayer. Exactamente. Bien. Bueno, entonces, volví a la introducción de estos contratos de colaboración empresaria, ¿sí? Los modelos típicos que nosotros teníamos antes de la unificación del Código Civil y Comercial de contratos de colaboración empresaria eran los contratos de agencia comercial, concesión comercial, franquicia comercial y distribución comercial, ¿sí? Agencia, concesión, franquicia y distribución. Estos son los cuatro modelos básicos que hacen a la colaboración empresaria. ¿Esto quiere decir que no existen otros contratos que sean de colaboración empresaria fuera de estos cuatro modelos? No, de ninguna manera. Pero esos eran los más importantes, los más usuales, a los cuales Echeverry denominó como contratos de colaboración empresaria con tipicidad social. ¿Sí? ¿Qué significaba que esos contratos de colaboración empresaria tenían tipicidad social? Bien. Evidentemente, carecían de tipicidad legal. La carencia de tipicidad legal estaba dada porque ninguno de estos contratos tenía un marco normativo dentro del Código de Comercio. Y no solamente eso, sino que tampoco existía una legislación especial, ¿sí? Una ley específica que regulara el funcionamiento. Como, por ejemplo, sí existía en otro contrato, para que ustedes den una idea de lo que les estoy queriendo decir, como era el contrato de tarjeta de crédito. El contrato de tarjeta de crédito, que también arrancó siendo un contrato atípico, luego se transforma en típico, cuando se sanciona la ley de tarjeta de crédito, que forma parte del conjunto del marco normativo que complementaba el Código de Comercio. ¿Bien? Bueno. Entonces, hasta agosto de 2015, ¿sí? Que fue cuando se sanciona el Código Civil y Comercial Unificado de la República Argentina, nosotros teníamos todo el marco del desarrollo de estos contratos de colaboración empresaria, agencia, concesión, franquicia, distribución, en lo que Echeverry llamaba la tipicidad social, ¿sí? O sea, no tipicidad legal. ¿La tipicidad social qué es? ¿Y de dónde surge? Bueno, la tipicidad social surge de lo que las partes normalmente preveían como características fundamentales de estos contratos, como derechos y obligaciones que las partes asumían a desarrollar estos contratos, y como lo que la doctrina aportaba en cuanto a cuál era el objeto, ¿sí? Por el cual las partes celebraban este tipo de contratos. Complementado, ¿sí? Complementado con los distintos fallos de jurisprudencia que se iban desarrollando a través de los conflictos que se daban en las operatorias de este tipo de contratos. Por ejemplo, en materia de concesión para la venta de automotores, hay un fallo muy conocido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se llama Automotores Avedra con FIAT, que fue parte de lo que Che Berry consideró que era la tipicidad social que enmarcaba a estas figuras de colaboración empresarial. Bien. La doctrina insistió mucho para que estos contratos, que eran atípicos, se tipificaran, ¿sí? Y finalmente, en el año 2015, cuando se sanciona el nuevo Código Civil y Comercial, estas figuras que eran atípicas, atípicas con tipicidad social, quedan incorporadas en el marco normativo del Código Civil y Comercial. ¿Esto qué quiere decir? Que estos contratos que vamos a empezar a ver ahora, otras figuras contractuales, hoy sí tienen un marco normativo dentro del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, en el caso del contrato que vamos a ver hoy, que es el contrato de agencia comercial, los artículos que regulan el contrato son el 1479 al 1501. Es el capítulo 17 que regula el contrato de agencia, que arranca en el 1479 y termina en el 1501, ¿sí? Parecen muchos artículos, no se asusten, pero les voy a decir una cosa. En el contrato de agencia, ahora cuando lo desarrollemos lo vamos a ver, se han previsto varias circunstancias, como por ejemplo, qué es lo que sucede en caso de resolución contractual, cómo se debe de preavisar, cómo funciona el plazo del contrato, etcétera, etcétera. Y todo este marco normativo de estos artículos que vamos a ver ahora en el contrato de agencia, luego el código los remite cuando habla de concesión, cuando habla de franquicia y cuando habla de distribución. O sea, hoy vamos a ver que por ahí son varios los artículos, pero ya vamos a ver que cuando desarrollemos el contrato de concesión la semana que viene, que va desde el 1502 al 1509, se reduce la cantidad del articulado, justamente porque dentro del contrato de agencia quedaron establecidas pautas generales que hacen a todos los contratos de colaboración. Bueno, vamos a... ¿Alguien tiene idea cuando hablamos de contrato de agencia comercial a qué nos estamos refiriendo? ¿O les sugiere algo? ¿Les viene algún ejemplo? Pueden largarlo sin ningún tipo de pudor, así que estamos tratando de tener una charla. No, esto no es evaluación ni nada que se le parezca. ¿Sería como una franquicia o algo por el estilo? No, porque la franquicia tiene su marco normativo específico y tiene su finalidad específica. O sea, la franquicia, la agencia, la concesión y la distribución forman parte de lo que son los contratos de colaboración empresaria. ¿Sí? La colaboración empresaria, ¿qué tiene por finalidad? ¿O qué tiene por objeto? La colocación en forma masiva de bienes y servicios dentro del mercado. De los cuales una empresa principal es la productora y una empresa secundaria, que es la que se relaciona con la principal, que es la que nosotros decimos que está por debajo en cuanto a una verticalidad de funciones, colabora con la primera para que esto se desarrolle. Pero la franquicia tiene un objeto distinto a lo que es el de la agencia. ¿Sí? Profe, ¿puede ser, por ejemplo, despegar y una agencia de viajes, un contrato entre esas dos empresas? Sí, ahí me gusta más. Un buen ejemplo para que nosotros podamos entender qué es el contrato de agencia comercial, justamente es el contrato que celebran las agencias de viajes y turismo. Lo que yo le quiero aclarar, antes de empezar, es que el artículo 1501 expresamente nos dispone que este capítulo, el desarrollado con el concepto de la agencia, no se aplica, si tengan en cuenta, no se aplica a los agentes de bolsa, agentes de bolsa o mercados de valores o de futuros o de acciones o de derivados, a los productores o agentes de seguros, a los agentes financieros o cambiarios y a los agentes marítimos y aeronáuticos. Aunque sea el último artículo que tiene el código desarrollado en relación a la agencia, creo que es el primero que tenemos que aclarar. Es decir, ustedes tengan en cuenta que cuando estamos hablando del contrato de agencia comercial, no estamos hablando de ninguna de estas figuras. ¿Por qué? Porque el agente de seguros, o el agente marítimo, o el agente aeronáutico, o el agente de bolsa, tienen un marco normativo específico y expreso para el desarrollo de la actividad. O sea, no debemos confundir el contrato de agencia comercial con la figura de estos agentes de comercio que prevé el 1501 y que específicamente dice que están fuera de este marco normativo. Me gusta el ejemplo de las agencias de turismo, porque acá es un... ¿Puede ser las agencias de Quiñela también? También, sí, también podemos tener. Ahora vamos a ver cuál es el concepto del contrato, como para que ustedes identifiquen cuál es el objeto del contrato de agencia comercial. Las partes que se vinculan en este contrato, nosotros las conocemos como el agente, y el empresario o el preponente. El agente actúa de forma independiente al principal, y su labor consiste en concretar negocios para el principal. ¿Sí? O promover negocios para el principal. ¿Esto qué significa, antes de ir al concepto jurídico? Que la gente actúa de manera independiente, con su empresa, tiene una empresa organizada justamente para esta labor, y se encarga de promover negocios a nombre del principal. Lo hace en forma independiente, no existe una relación laboral entre la gente y el principal, o sea, no existe una relación laboral de dependencia, sino que hay un vínculo de colaboración empresarial, en el cual el agente promueve los negocios para el principal, y es el principal el que termina concretando el negocio, y el que termina obligándose hacia el tercero consumidor. Por esta labor, el agente va a recibir una remuneración, que normalmente es un porcentual de las ventas que efectivamente hubiera concretado a lo largo del mes. Entonces, ¿qué nos dice el 1479? Dice que hay contrato de agencia cuando una parte, denominada agente, ahí tenemos una parte, el agente, el agente se obliga a promover negocios por cuenta de otra, la otra parte se llama empresario o preponente, y lo hace de manera estable, de manera continuada e independiente. ¿Sí? Son dos empresas jurídicas y económicamente independientes. Sin que medie una relación laboral, ¿sí? El agente no es empleado del principal y lo hace mediante el pago de una retribución. ¿Sí? Tengan en cuenta que en todas estas figuras contractuales que vamos a ir viendo, el pago de la retribución, ¿sí? Es una característica esencial, ¿sí? Son todos contratos comerciales, con lo cual el lucro está inmerso en cada una de estas figuras contractuales. ¿Sí? El agente es un intermediario independiente, ¿sí? Entre el tercero consumidor y el principal, y no asume el riesgo de las operaciones ni representa el poder dante. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? En el contrato, en el ejemplo que pusimos del contrato de agencia de viajes, ¿sí? El agente de viajes va a promover negocios en nombre del principal, es decir, va a tratar de vender chiques aéreos, por ejemplo, a nombre de su principal. ¿Quién va a concretar el negocio y quien se va a obligar luego con el consumidor, quién va a ser? El principal. ¿Sí? ¿Está claro? Con lo cual, él es el que asume la obligación respecto del tercero consumidor. Por ejemplo, no sé, la línea aérea Iberia, ¿sí? Yo, hablamos de que tenemos una empresa de turismo que vende pasajes aéreos y tiene, obviamente, varias líneas aéreas con las que trabaja. El principal va a ser la línea aérea que le va a vender el pasaje al tercero consumidor y el que va a quedar obligado con el tercero consumidor va a ser la línea aérea que vende el pasaje. Sin perjuicio, sin perjuicio de que el agente, ¿sí? que se encarga de promover negocios a nombre del principal, ¿sí? Es un promotor de negocios, también va a resultar de alguna manera solidariamente responsable frente al tercero consumidor en el marco de lo establecido por la ley 24.240, que es la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. ¿sí? Pero quien se obliga, de acuerdo a lo que nos dice el código respecto del tercero consumidor, es el principal. El agente solamente se encarga de promover esos negocios, ¿sí? Y la concreción está a cargo del principal. Bien, esa sería la definición que nos da el 1479. Bueno, las partes que se vinculan ya las vimos, ¿sí? Tenemos, por un lado, al agente de comercio, ¿sí? Que tampoco debe ser confundido con el viajante de comercio, porque el viajante de comercio es una figura ajena a esta modalidad contractual, el viajante de comercio es un agente auxiliar del comercio que nada debe confundirse con esta figura, y lo que hace básicamente el agente es ser un intermediario que actúa en nombre y por cuenta ajena sin obligarse frente a terceros. De esto podemos desprender que el agente no es parte del contrato, ¿sí? Y quien sí es parte del contrato es el empresario o el principal que es quien recibe las ofertas que le remite el agente y las acepta, ¿sí? Una vez aceptadas esas ofertas se entiende que se ha concretado el negocio, ¿sí? En esta característica que estamos poniendo estamos viendo que generalmente el agente de comercio funciona y actúa en la práctica sin representación, es decir, el agente no tiene representación por parte de principal para concretar negocios. Si el principal quisiera darle una facultad específica para que concrete el negocio, debería de darle un poder especial. Esperen que hay una obra fuera de mi casa, voy a ver si cerrando la ventana lo escucho menos. ¿Ustedes la escuchaban? ¿La escuchaban o no? Sí, profesor, sí. Ah, era así como... Una amoladora. Una amoladora, no me salía la palabra, sí, pero como el día estaba tan lindo dije abro la ventana y de paso se ve el tiro. Bueno, la amoladora, gracias a Dios, no está más. Bueno, y entonces, les decía que normalmente en la práctica funciona el contrato con que el actuar de la gente es sin representación. Pero si a la gente queremos que tenga facultades para concretar un negocio en nombre del principal, hay que darle un poder específico que así lo autorice. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los caracteres salientes o distintivos de este contrato de agencia comercial? ¿Sí? Tenemos que decir que es un contrato bilateral. la bilateralidad no significa que el contrato es bilateral porque tiene dos partes. Esto lo aclaro porque muchas veces se suele preguntar en el examen y nosotros le decimos ¿qué significa que el contrato sea bilateral? ¿Qué tiene dos partes? No. Porque si no hubiera dos partes, ¿habría contrato? No. O sea, para que haya contrato no solamente tengo que tener un acuerdo de voluntades pero obligatoriamente necesito tener dos partes que se vinculen. ¿Sí? Si tengo una sola parte que se vincula en un acto jurídico no tendré un contrato, tendré otra figura. Por ejemplo, no sé, una donación pero no un contrato. Entonces, ¿qué significa que el contrato de agencia comercial sea bilateral? ¿Sí? Que existen obligaciones recíprocas para ambas partes y cuáles son esas obligaciones recíprocas para ambas partes. El agente se compromete a promover negocios en favor del empresario o en favor del principal y lo hace a cambio de una retribución. ¿Sí? Ahí está la bilateralidad que se ve en el contrato. ¿Se entiende? ¿Sí? Una parte asume la obligación de promover negocios para el principal y la otra parte por esa promoción o por esa labor asume la obligación de pagar una retribución. Eso significa bilateralidad. Que existen derechos y obligaciones recíprocas entre las partes que se vinculan en esta modalidad contractual. A ver, esperen que alguien está escribiendo por el chat. José, obligaciones recíprocas. Sí, eso es lo que estamos hablando. Obligaciones recíprocas. A ver, ¿qué más me dice? ¿No? Bueno, si no, si resulta más fácil, habilitamos micrófono. ¿Bien? Bueno, otra característica del contrato. El contrato es un contrato formal. ¿Sí? Y la forma surge del mismo articulado de la ley, ¿sí? Donde el artículo que estábamos analizando recién, que es el 1479, prevé, ¿sí? Que el contrato para ser válido, ¿sí? O para que exista contrato de agencia comercial, indefectiblemente debe de instrumentarse por escrito. ¿Sí? O sea, un contrato de agencia de forma verbal no sería válido en la actualidad porque no respeta la forma que establece el 1479. ¿Sí? Es un contrato típico, la tipicidad lógicamente surge a partir de la incorporación de este contrato dentro del Código Civil y Comercial de la Nación. es un contrato mercantil, ¿sí? En tanto, las partes que intervienen o se relacionan en esta modalidad contractual son empresarios autónomos, ¿sí? Recordemos que las partes que se vinculan tienen que tener la forma empresarial, es decir, el agente funciona como una empresa que es jurídica y económicamente independiente a la del principal o el preponente o el empresario, ¿sí? Es un contrato de ejecución continuada, la ejecución continuada significa que va a haber una promoción de negocios, ¿sí? Por parte de la gente y en relación al principal, de forma continuada y estable, que es lo que dice el mismo concepto del 1479. ¿Y por qué se habla de que esta relación contractual tiene que ser de ejecución continuada y estable? Bueno, justamente para poder garantizar, ¿sí? Que las partes que se vinculan en estos contratos no solamente recuperen las inversiones que hacen para desarrollarlos, sino que a su vez lucren con ellas, es decir, que obtengan una ganancia por el desarrollo de esa actividad, ¿sí? Que la ejecución sea continuada significa que es un contrato que debe de cumplirse a lo largo del tiempo, ¿sí? Si bien, bueno, la agencia no tiene plazo mínimo establecido, pero sería determinar que este contrato debe desarrollarse en el tiempo como para que las partes logren recuperar la inversión que hicieron para poner en marcha el negocio y lucrar con ella. Por oposición a aquellos contratos que se agotan en un solo acto y que el lucro surge justamente en ese acto y en ese acto se termina, ¿sí? Nosotros teníamos un titular de cátedra cuando yo empecé en esta materia hace muchos años, ya no lo quiero ni decir porque ya me horrorizo pero creo que son más de 20, que se llamaba Emilio Radreza y él siempre nos ponía el ejemplo para distinguir los contratos de ejecución continuada de los de ejecución instantánea o inmediata y nos decía que por ejemplo si alguien se dedica a vender si alguien tiene un kiosco es comerciante y se dedica a vender diarios y revistas, ¿sí? Su ejecución es continuada porque el dueño del kiosco todos los días para ser considerado comerciante y desarrollar una actividad comercial necesita la cierta continuidad de vender todos los días los diarios y las revistas. Ahora, si nosotros tenemos a alguien que se dedica a la compraventa por ejemplo de barcos, ¿sí? de veleros, ¿sí? Yo puedo vender tal vez un velero por año, ¿sí? porque no vendo un velero todos los días y sin embargo si si no deja de ser continuada mi actividad o sea, tengo igualmente la característica de comerciante independientemente de que todos los días no hago una compraventa de lo que me dedico. No sé si se entiende la diferencia, o sea, el que vende barcos, del que vende diarios y revistas no deja de ser comerciante o porque habitualmente no venda uno de los productos que comercializa, porque la habitualidad en materia comercial está dada y relacionada con el tipo de producto que se comercializa. Bien, es un contrato oneroso, ¿sí? como ya dijimos la onerosidad surge porque la gente va a percibir una retribución por esta labor que realiza. Es un contrato intuita personal, ¿sí? o intuita personal, lo que significa que para el empresario principal es importante tener en cuenta las características del empresario que va a ser su agente y fundamentalmente de acuerdo a lo que dice el artículo 1480, ¿sí? un elemento típico del contrato es la exclusividad. ¿sí? ¿Qué dice el 1480 en cuanto a la exclusividad? Dice que la gente tiene derecho a la exclusividad en los ramos de los negocios, en la zona geográfica o respecto del grupo de personas expresamente determinados en el contrato. Y le agrego siempre y cuando la exclusividad se encuentre pactada. ¿Y esto qué significa? Que en un contrato de agencia comercial, sí, yo como agente puedo pactar como principal la característica de la exclusividad. ¿Y eso qué significa? Que yo voy a tener un ámbito geográfico determinado en el cual el principal me va a garantizar la exclusividad. Yo voy a ser agente exclusivo en esa determinada zona. Y si esa característica está incorporada en el contrato y si yo tengo la garantía de ser un agente de comercio exclusivo en una determinada zona, ¿sí? el principal deberá de abstenerse de colocarme otro agente que compita conmigo. ¿Por qué? Porque yo tengo la exclusividad geográfica y territorial determinada y garantizada por el principal. ¿Sí? Otra característica muy saliente que tiene el contrato es el deber de fidelidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto del deber de fidelidad? Profe, yo. Morena, sí, te escucho. Con respecto a la exclusividad, esa es una obligación por parte del empresario. Por parte de la gente tendría, ¿hay una obligación que contrarre, o sea, que hay algún deber que tenga que conlleve esa exclusividad? Sí, puede haberlo. Vos no te olvides que acá nosotros estamos dando pautas generales de lo que deben tener estos contratos, pero acá rige la autonomía de la voluntad, con lo cual nada quita que cuando las partes se juntan a celebrar un contrato de esta naturaleza establezcan determinadas exclusividades. ¿Sí? Entonces puede haber una exclusividad con respecto a la gente y una exclusividad con respecto al empresario. La podés pactar. Gracias, profesor. Bien. Bueno, hablábamos del deber de fidelidad que también caracteriza este contrato que está contenido en el 1481. Dice, el agente puede contratar sus servicios con varios empresarios. Sin embargo, no puede aceptar operaciones de un mismo ramo de negocio o en competencia con la de uno de sus proponentes sin que esté autorizado expresamente. Ahí también tenemos la exclusividad relacionada con la fidelidad. Para yo ser agente en un mismo ramo de varios empresarios principales o de varios proponentes debo tener autorizada justamente esta facultad. Si no, se supone que tengo el nivel de fidelidad de actuar solamente para el principal con el que trabajo. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Esto puede pasar en los locales de ropa que venden marcas exclusivas? Bueno, ahí, a ver, en los locales de ropa, esos son locales multimarca. Lo vamos a ver cuando desarrollemos el contrato de franquicia porque en realidad esos ejemplos que vos estás dando son típicos contratos de franquicia comercial. Lo que sucede es que, por ejemplo, en algunos locales se permite que vos vendas varias marcas. O sea, vos podés celebrar un contrato de franquicia comercial con una empresa y a su vez te permiten que en el mismo establecimiento comercial vendas otra marca en competencia con esa. Pero no deja de ser franquicia, ¿sí? Porque ya vamos a ver que esto se da mucho en la ropa, en la indumentaria, ¿sí? cuando un local es multimarca y vende marcas de varios franquiciados. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los derechos y las obligaciones que asumen las partes en este contrato de agencia comercial? ¿Sí? Primero vamos a ver cuáles son las obligaciones del agente y luego vamos a ver cuáles son las obligaciones del empresario. ¿Sí? El agente, el primer deber que asume frente al empresario es el deber de fidelidad, ¿sí? ¿Y qué significa este deber de fidelidad? Que la gente va a velar siempre por los intereses del empresario y que deberá de actuar de buena fe en el ejercicio de esas actividades. ¿Sí? Deber de fidelidad. Como colorario de este deber de fidelidad viene la obligación que tiene la gente de actuar con la diligencia de un buen hombre de negocio. ¿Sí? Este es un concepto nuevo que aparece en el nuevo Código Civil y Comercial, el concepto del buen hombre de negocios. Antes, yo creo que ustedes ninguno estudió con el Código Viejo, ¿verdad? Son todos hijos del Código Nuevo. Nadie lo conoce. Bueno, nuestro Código Civil antes, en vez de hablar del buen hombre de negocios, hablaba del concepto del buen padre de familia, que era un concepto que traía Vélez del derecho romano y que quería significar justamente esto. Obviamente... corran de obligaciones con el Código Viejo. Bueno, ¿te acordás de ese concepto? Bien, bueno, este concepto del buen padre de familia hoy ha sido reemplazado por el de la diligencia de un buen hombre de negocios. Es un concepto más claro, ¿sí? Y más concreto y tiene más que ver con la índole mercantil, ¿sí? Y la diligencia del buen hombre de negocios significa que debe ocuparse con diligencia, ¿sí? Con esta diligencia que le requiere el código para la conclusión y la operación de cada una de las actividades encomendadas por el principal. ¿sí? Otra obligación que asume la gente es la de respetar las instrucciones que le remite el empresario, ¿sí? Debe cumplir con su cometido de conformidad con las instrucciones recibidas por el empresario y tiene la obligación de transmitirle a éste toda la información de que disponga relativa a su gestión. Y esta actividad tiene que ser en tiempo oportuno, ¿sí? Porque justamente el no recibir información en tiempo oportuno puede ser que la operación fracase. Bien. tiene el deber de información, ¿sí? Debe cumplir acabadamente informándole al principal y sin retraso, ¿sí? De todos y cada uno de los negocios que hubiere concretado o que estuvieran para concluirse en su nombre. tiene la obligación de llevar la contabilidad independiente y separada a la de su principal, porque justamente son empresas jurídicas y económicamente independientes. y tiene la obligación de acuerdo a lo que establece el artículo 1483 inciso E de recibir todos los reclamos de los terceros en nombre del empresario por las reclamaciones existentes en vicios de productos, vicios de servicios, etc. dice el inciso E del 1483 el agente debe recibir en nombre del empresario las reclamaciones de terceros sobre defectos o vicios de calidad o cantidad de los bienes vendidos o de los servicios prestados como consecuencia de las operaciones promovidas aunque él no las haya concluido y se las debe transmitir de inmediato al principal o sea sin perjuicio de que él no las ha concluido él tiene la obligación esto va a ser una excepción que vamos a ver después al 1485 de recibir esas reclamaciones por parte de terceros y esta excepción viene de la mano de la 24240 que es la ley de defensa del consumidor sin perjuicio de que después el que va a terminar respondiendo frente al tercero consumidor va a ser el empresario o el principal si quien iba estaba por preguntar algo yo esta sigue siendo una obligación de resultado ¿por qué obligación de resultado? porque en la medida de que a mí me van a pagar en la medida de que yo por ejemplo venda un pasaje o por todo esto que están diciendo todo esto que están diciendo la bocina sos vos ¿no? sí es como en el medio por ahí yo todavía no vendí el pasaje y estoy respondiendo por lo que hizo otro no porque la obligación para la gente nace a partir de la concreción del negocio que hace el principal o sea vos no te olvides que vos dijiste existen obligaciones de medios y existen obligaciones de resultado ¿sí? la obligación de resultado vos ¿qué estás? garantizando un determinado resultado como por ejemplo el constructor de una obra en el caso de la gente la gente ¿qué hace? la gente promueve ¿sí? negocios para el principal entonces quien los concreta es el principal ¿y cuándo nace la responsabilidad? cuando se concreta el negocio cuando el principal se obliga respecto del tercero ¿sí? lo que está diciendo acá el inciso E del 1483 es que sin perjuicio de que el agente no concreta el negocio porque el que se obliga es el principal él tiene la obligación de recibir los reclamos por parte de los terceros ¿sí? que se los tendrá que derivar lógicamente al principal que es el que se va a tener que hacer cargo de indemnizar los daños y perjuicios si es que hubiere algún defecto de producto o de servicio ¿entienden? Profe disculpe una pregunta usted había dicho en un momento que eran que ambas empresas eran responsables solidarios ¿en qué caso? a ver la solidaridad está impuesta por la ley 24240 ¿qué significa esa solidaridad? que todos los miembros de la cadena de colaboración o todos los miembros de la cadena de distribución resultan ser respecto del tercero consumidor solidariamente responsable sin perjuicio ¿sí? de las acciones internas que luego podrán tener las partes determinando a quién corresponde la responsabilidad o sea que sean solidariamente responsables es algo que el legislador en la 24240 pone para proteger a la parte más débil de la relación contractual que es el consumidor ¿sí? o sea por ejemplo en un contrato de concesión comercial para la venta de automotores ¿sí? yo me compro un auto y resulta que estando en garantía el auto se me funde el motor ¿sí? entonces yo puedo iniciar una bueno primero voy a tener que ver si está en garantía cómo funciona la garantía y reclamar pero yo podría iniciar mi acción reclamando por ejemplo bajo la ley de defensa del consumidor no solamente contra el fabricante del vehículo que es el que lo fabricó sino contra el concesionario que me lo vendió entonces la ley que me permite que dice ellos dos son solidarios ¿sí? pero luego si llegamos a un juicio y tenemos una pericia sobre todo una pericial mecánica y la ley y el juez determina que se trata de un defecto o un vicio de fabricación por ejemplo va a condenar al que resulte fabricante de la unidad ¿sí? ese va a ser el que va a tener que responder frente al tercero consumidor pero los dos son solidarios ¿esto qué quiere decir? que si el fabricante no le paga la sentencia al tercero consumidor se la van a poder reclamar al concesionario ¿por qué? porque el concesionario intervino en esa cadena de comercialización y lucró con la venta de ese producto entonces la solidaridad son solidarios por la 24240 para otorgarle una mayor garantía al consumidor sin perjuicio de que existan acciones de repetición internas entre las empresas vinculadas en ese caso está bien se entiende pero en el caso que leyó del artículo en el punto este el F el ejemplo de la agencia de viajes yo me compro yo voy y compro directo con Aerolíneas Argentinas un pasaje entonces después puedo ir y reclamarle a despegar si tuvo un problema con el vuelo porque total aunque no las haya comprado ¿no? ¿vos fuiste y le compraste directamente a Aerolíneas Argentinas un pasaje? sí o a otra por ejemplo a otra empresa a una gente que ya se fundió pongámosle a una empresa agente de turismo acá a la vuelta de mi casa se fundió yo tengo un problema con el vuelo ¿puedo ir contra cualquier otro agente? porque si fuera por el inciso vos vas a ir contra el agente con el que vos contrataste por ejemplo le compraste a despegar vas a reclamarle a despegar y le vas a reclamar a la línea aérea que despegar te vendió el vuelo ¿lo entendés? sí entonces vos compraste tu pasaje vos compraste tu pasaje por la agencia de viajes despegar ¿sí? la agencia de viajes despegar va a resultar solidariamente responsable junto junto con la línea aérea con la cual vos contrataste luego después las empresas verán quién tendrá que hacerse responsable en esa cadena interna pero vos como consumidora cuando haces la denuncia decís bueno yo denuncio bajo el marco de la ley del contrato de defensa de consumidor tanto a la agencia con la que compré como a la línea aérea que me iba a trasladar ¿se entiende? Esa es la solidaridad Agelén Sí lo que no sigo sin entender es cuando entonces en el punto D dice aunque él no las haya concluido si yo ¿por qué le voy a reclamar a un agente que no me vendió algo si podría ir con el otro que sí me lo vendió? No cuando dice aunque él no la haya concluido significa que el que lo concluye es el principal ¿sí? El agente aunque él no lo haya concluido puedo ir contra él porque él desarrolló su labor de promover negocios a nombre de ese principal Ah bueno ¿se entiende? A ver vos vas a la agencia de viajes a comprar tu pasaje ¿sí? Y decís bueno quiero comprar el pasaje si lo compras ¿qué hace el agente de viajes? Que promueve negocios para un principal le manda la solicitud al principal diciéndole que vos querés comprar ese pasaje ¿quién concluye el negocio? El principal que es el que emite el pasaje a tu nombre ¿qué es lo que te está diciendo acá este inciso que estamos analizando? Que vos le podés reclamar solidariamente al principal que concretó el negocio y a la gente que promovió que vos contrataras ese negocio aun cuando este no lo hubiera concluido ¿sí? ¿se aclara un poquito más o no? Sí No te gusta bueno vamos a desarrollar el contrato vamos a hacer una cosa Yelen vamos a terminar de desarrollar el contrato yo quiero que vos lo leas de hoy hasta la semana que viene y por ahí cuando le des una lectura más profunda si te quedan dudas el martes que viene antes de arrancar la clase volvemos al punto ¿sí? Sí, voy a leer el código comentado Exactamente Gracias Bueno vamos a ver cuáles son los derechos y las obligaciones de la otra parte ¿sí? que sería el empresario o el principal Estos derechos y estas obligaciones que estoy mencionando yo quiero que tengan en cuenta que son meramente enunciativas ¿sí? Están enunciadas por nuestro código civil y comercial lo que no significa que las partes hayan establecido en el contrato que las vaya a vincular otros derechos y otras obligaciones que formen parte también del contrato ¿sí? Bueno Dice el 1484 que son obligaciones del empresario ¿sí? Primero la colaboración que es la que se desarrolla en el inciso A y B Actuar de buena fe hacer todo aquello que le incumbe teniendo en cuenta las circunstancias del caso para permitirle a la gente el ejercicio normal de su actividad ¿sí? Un actuar de buena fe también debe poner a disposición de la gente ¿sí? Con la antelación suficiente y en la cantidad provispiada las muestras los catálogos las tarifas y todos los demás elementos de que disponga y que sean necesarios para el desarrollo de la actividad por ejemplo yo soy un agente de viajes le pido a mi principal una cotización para vender un pasaje es obligación del principal en tiempo oportuno mandarme la cotización del pasaje para que el negocio se pueda concretar ¿sí? porque si no tengo el precio al cual voy a ofrecer ese pasaje mal puedo concretar el negocio si el agente por ejemplo vende a través de catálogos es obligación por parte del empresario poner a disposición de la gente esos catálogos como para que el público catálogos o muestras como para que el público los conozca es decir esto que está contenido en el inciso A y B del 1484 es lo que en la doctrina se conoce como el deber de colaboración por parte del empresario o por parte del principal hacia el agente ¿sí? la principal obligación que asume el agente es la contenida en el inciso C de ese artículo que es la de pagar la remuneración ¿sí? y la remuneración se va a pagar de acuerdo a lo establecido por los artículos 1486 a 1489 que ahora y ahora los vamos a analizar bien sigue mi vecino con con el taladro el deber de información ¿sí? con contenido en el inciso D y E que es comunicar a la gente dentro del plazo de uso o en su defecto dentro de los 15 días hábiles de su conocimiento la aceptación o el rechazo de la propuesta recibida ¿ustedes me escuchan? estoy gritando que no puedo más bien ¿por qué es importante esta comunicación en tiempo oportuno? ¿sí? porque a partir de la aceptación o el rechazo de la propuesta recibida tenemos o no tenemos contrato y a partir de ese momento vamos a tener o no si somos agentes la posibilidad de exigir que se nos pague nuestra retribución ¿sí? pasados 15 días desde la aceptación o la concreción del contrato puedo reclamarle al principal que me pague la retribución ¿sí? bueno ¿cómo se compone la remuneración de la gente? ¿sí? la remuneración se establece normalmente en el contrato se paga de forma mensual y consiste en una comisión que va a recibir el agente por cada uno de los negocios efectivamente concretados a nombre de su principal ¿sí? por eso se dice que la remuneración consiste en una comisión variable según el volumen o el valor de los actos efectivamente contratados y promovidos ¿sí? el agente va a tener derecho a cobrar esta retribución cualquiera sea la base del cálculo siempre y cuando el precio hubiera sido efectivamente cobrado por parte del empresario ¿sí? y lógicamente siempre y cuando el negocio haya sido concluido por parte del empresario ¿cuál es el plazo que la ley establece para la celebración de este tipo de contratos? en principio estamos hablando de un contrato de tiempo indeterminado ¿sí? ¿por qué? porque la ley no le establece un plazo mínimo de duración a los fines de la validez el artículo 1491 en relación al plazo nos dice que excepto pacto en contrario excepto pacto en contrario se entiende que el contrato de agencia se celebra por tiempo indeterminado ¿sí? esto va de la mano con el tracto sucesivo del que hablábamos al principio la continuación de la relación con posterioridad al vencimiento de un contrato de agencia si fuera por plazo determinado ¿sí? lo convierte o lo transforma en un contrato por tiempo indeterminado o sea principio general ¿la ley establece un plazo mínimo para la duración del contrato de agencia? no se entiende que es un contrato de tiempo indeterminado si tuviera un plazo determinado ejemplo un contrato de agencia por cinco años y pasados los cinco años seguimos relacionados se entiende que hay una continuidad contractual y el contrato sigue vigente ¿ok? bien ¿qué pasa si nosotros si alguna de las partes en el contrato de agencia comercial quiere en un contrato por tiempo indeterminado quiere poner fin a esta relación contractual y dice bueno yo no quiero vincularme yo soy el principal no quiero vincularme más con la empresa Franco Constanzo Sociedad Anónima y quiero poner estoy poniendo en ejemplo ¿sí? y quiero poner fin a esta relación contractual bueno la ley le impone ¿sí? a quien quiera poner fin a esta relación contractual la obligación de preavisar es una obligación de preaviso que tiene un mínimo de un mes por cada año de relación contractual ¿sí? dice en los contratos de agencia por tiempo indeterminado cualquiera de las partes puede poner fin al contrato siempre y cuando se celebre el preaviso ¿sí? yo como principal le digo a Franco Constanzo Sociedad Anónima que no quiero en un contrato de plazo indeterminado que no quiero continuar más con esta relación contractual ¿qué me exige la ley? que le preavise ¿sí? le tengo que avisar que le voy a poner fin a esta relación contractual y ese preaviso sí tiene un plazo determinado dice la ley que el plazo de preaviso debe ser de un mes por cada año de vigencia del contrato es decir que si nosotros tuvimos una relación contractual ¿sí? de cinco años ¿con cuántos meses de anticipación le voy a tener que notificar a Franco Constanzo Sociedad Anónima de que voy a extinguir el contrato? cinco cinco meses cinco meses ¿sí? perfecto entonces ese plazo ¿sí? de preaviso ¿sí? debe coincidir además con el final del mes calendario en el que opera el contrato ¿sí? ahora las partes podrían prever plazos superiores a los establecidos como mínimo por el artículo 1492 y si establecieran plazos superiores deberían estar específicamente determinados en el contrato bueno yo le debo de preavisar a Franco Constanzo Sociedad Anónima en un contrato que teníamos de cinco años de antigüedad con cinco meses de anticipación de que voy a extinguir este contrato pero ¿qué pasa si yo no le preaviso si no cumplo con comunicarle fehacientemente con cinco meses de anticipación de que voy a extinguir este contrato? bueno el artículo 1493 nos establece cuál es la solución para el empresario que omite realizar el preaviso ¿sí? ya sea el principal o el agente quien omite el preaviso ¿sí? está obligado a indemnizar a la otra parte por las ganancias dejadas de percibir en ese periodo ¿sí? es decir yo como principal no le preavisé con la antelación suficiente de que iba a extinguir el contrato entonces le voy a tener que pagar todas las comisiones que Franco Constanzo Sociedad Anónima dejó de percibir ¿sí? como si fuera un lucro cesante en esos cinco meses que omití preavisar ¿se entiende? esto está muy conectado con ¿ustedes ya cursaron laboral? ¿alguno cursó laboral? bueno el que cursó laboral recuerda que cuando hay un despido ¿sí? tiene que haber un preaviso si no se cumple con el preaviso ¿qué dice la ley? que el preaviso se debe indemnizar y el preaviso normalmente es un mes de sueldo por cada año de antigüedad ¿ok? yo te despido intespectivamente sin preavisarte entonces te tengo que indemnizar bueno acá sería exactamente lo mismo pero no en el marco de una relación laboral sino en el marco de un contrato de colaboración empresaria si yo como empresaria ¿sí? principal decido extinguir el contrato de agencia tengo la obligación de preavisar tengo la obligación de preavisar en el plazo que me establece la ley y si no cumplo debo pagar la lucro cesante indemnización que la ley me establezca o que me establece como penalidad por haber omitido el preaviso y luego otra gran incorporación que tiene este este contrato ¿sí? es algo que se llama la compensación por clientela ¿sí? vamos a ver después que todo esto del preaviso y de la compensación por clientela se va a ir repitiendo a lo largo de los los otros contratos ¿cómo vamos de tiempo? bien ¿hasta qué hora tenemos? hasta menos cuarto hasta la una creo 11 y media sí 12 y media sí más o menos más o menos tratamos de dar una hora vía Zoom porque es el el plazo que yo estimo que ustedes no soportan pero bueno déjenme cerrar con esto de la compensación por clientela así ya la semana que viene arrancamos directamente con el contrato de concesión bueno la figura de la compensación por clientela surge como novedad en el nuevo código civil y comercial está contemplada en el artículo 1497 ¿sí? ¿qué dice o qué significa la compensación por clientela? extinguió el contrato ¿sí? extinguió el contrato de agencia por cualquier causa que sea ¿sí? ya sea que el contrato hubiera sido por tiempo determinado o indeterminado el agente ¿sí? que mediante su labor ha logrado incrementar significativamente el giro de las operaciones del empresario principal va a tener derecho al cobro de una compensación ¿sí? si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales al principal es como si fuera una indemnización ¿sí? esta compensación por clientela o sea si mi labor como agente ha logrado ¿sí? que el empresario principal incremente de forma importante el cobro de sus ingresos yo frente a una resolución contractual voy a tener derecho a cobrar ¿sí? esa compensación por clientela ¿sí? que es un rubro más y que la novedad es que aparece como una compensación tarifada en caso de resolución contractual ¿por qué digo tarifada? porque va a tener un tope ¿sí? o sea en principio las partes van a ponerse de acuerdo de cuál es ese monto pero si las partes no pueden conciliar en cuál es el monto de la compensación económica la compensación económica va a ser fijada judicialmente y va a tener un tope y el tope va a ser que no puede exceder el importe equivalente a un año de las remuneraciones que recibía el agente durante la relación contractual por eso decimos que la figura de la compensación por clientela es una novedad que trae nuestro nuevo código civil y comercial y que está tarifada y la tarifa o sea y el hecho de que sea tarifada significa que va a tener este este tope que le va a establecer el juez en caso de que las partes no se pongan de acuerdo ahora bien perdón una duda ¿quién es? Diana sí esta compensación significa que es una vez que se termina la relación contractual el empresario le va a pagar el empresario le va a pagar a la gente por lo que ganó por las ganancias que tuvo o es que el empresario le va a pagar ese año de compensación porque se quedó con la clientela que la gente le proporcionó no sé si a ver si te lo puedo a ver si entendí tu pregunta la compensación por clientela esta figura de novedad surge como elemento de la resolución contractual ¿sí? o sea se produce la resolución contractual en la gente le extinguen la relación contractual el principal entonces ¿qué pasa? de golpe la gente si se queda sin principal que concreta el negocio se queda sin trabajo se queda sin empresa se queda sin ingresos entonces si yo como agente contribuí a que mi principal aumentara ¿sí? sus ventas en una determinada proporción y en forma significativa y de golpe mi principal me extingue el contrato voy a tener derecho como parte de la indemnización de la extinción de esa relación contractual a cobrar un rubro más que se va a llamar compensación por clientela ¿por qué? porque toda esa clientela que yo como agente le generé al principal le hizo ganar determinada cantidad de dinero y esa clientela ya se la ganó el principal y a mí me está sacando a un costado me está diciendo usted no es más mi agente ¿se entiende? entonces como un rubro indemnizatorio más de la extinción de la relación contractual en protección de la parte más débil que en este caso sería el agente se crea este concepto indemnizatorio que es una novedad que es la compensación por clientela tarifada ahora ¿esta compensación por clientela se va a cobrar siempre? no el mismo código nos dice que hay supuestos en los cuales la compensación por clientela no la va a cobrar el agente ¿y cuándo va a suceder eso? ¿sí? o sería ¿cuáles son las excepciones al principio general del cobro de la indemnización por clientela? no hay derecho a compensación dice el artículo 1498 ¿cuándo? primero el empresario pone fin al contrato por incumplimiento del agente ¿sí? si hay culpa del agente en la extinción contractual no va a haber derecho a la compensación por clientela ¿cuándo? el agente pone el fin al contrato a menos que la terminación esté justificada por incumplimiento del empresario por la edad invalidez o enfermedad de la gente que no le permite exigir razonablemente la continuidad de su actividad ¿sí? y también nos dice el legislador que hay algo que es muy importante que en caso de muerte de la gente ¿sí? este derecho al cobro de la compensación por clientela lo pueden cobrar sus herederos ¿sí? o sea en principio y como principio general la compensación por clientela se cobra siempre y cuando el contrato no se haya extinguido por culpa de la gente si se extinguió por un incumplimiento de mi parte ¿sí? por ejemplo porque yo no cumplí con el envío de las órdenes en tiempo y forma o porque yo como agente no recibí los reclamos de los terceros consumidores y el principal decide extinguirme el negocio no voy a tener derecho a cobrar esa compensación por clientela ahora si el contrato de agencia se extingue porque el principal decide ponerle fin a la relación contractual de forma intempestiva me haya preavisado o no me haya preavisado yo voy a tener derecho a cobrar ¿sí? ese rubro que se llama compensación por clientela que hoy está incorporado como una novedad dentro del marco del nuevo código civil y comercial ¿sí? y por último en relación al contrato de agencia les quiero decir que el legislador también tipifica qué es lo que puede suceder en caso de subagencias ¿sí? y en tal sentido nos dice que la gente como principio general no puede excepto un consentimiento expreso en contrario instituir subagentes y en el caso de que lo haga porque está en contra del marco de lo que establece la ley el agente responde solidariamente por la actuación de su subagente que no va a tener vínculo alguno con el empresario principal entonces ¿están permitidas las subagencias dentro del contrato de agencia comercial? no ese es el principio general si yo quiero permitir que el agente tenga un subagente debo estipularlo por escrito y debo tener la autorización expresa por parte del principal y si lo tengo siempre el agente va a ser solidariamente responsable por el actuar del subagente hacia el principal ¿sí? bueno entonces para para ir definiendo y para ir cerrando esta figura vincula a dos partes que son jurídica y económicamente independientes entre sí una que es el agente se encarga de promover negocios en nombre del principal y la otra que hace los acepta los concreta por esta labor de intermediación o de concreción de negocios a nombre de un principal el agente lo hace en forma estable y continuada y percibe una retribución que generalmente consiste en el cobro de una comisión en función a los negocios efectivamente concretados por parte del principal ¿sí? ambas resultan ser solidariamente responsables respecto del consumidor sin perjuicio de que entre ellas exista un canal de reclamo interno ¿sí? no hay relación laboral ¿sí? entre la gente y el principal ¿sí? no hay subordinación desde el punto de vista laboral pero sí hay una relación vertical en cuanto a las órdenes que debe cumplir el agente que son las que le establece subprincipal ¿está? bueno ¿alguna duda? ¿alguna pregunta de este primer contrato que vimos hoy? ¿quieren preguntar? ¿no? bueno una pregunta Jimena sí la formalidad ¿hace a la constitución del contrato o solamente un mera probatoria digamos? no hace a la constitución del contrato y te voy a explicar por qué porque el artículo 1479 dice que el contrato debe instrumentarse por escrito es decir que si no cumplís con esa formalidad no podés hablar de la existencia del contrato o sea la forma hoy se ha transformado en un requisito de validez del contrato buenísimo ¿sí? bueno lo que yo les decía es lo siguiente ustedes lean para el martes que viene martes que viene van a volver a tener clase conmigo ¿sí? nosotros el martes que viene vamos a desarrollar el contrato de concesión comercial lean lo que vimos de agencia o lean al menos esos artículos para ver si les quedó alguna duda y antes que empecemos a desarrollar el contrato de concesión si tienen dudas me las pueden preguntar ¿sí? o las podemos evacuar yo no sé si les dejé mi email la semana la primera semana de clase que tuvimos ¿sí? pero por las dudas si tuvieran que consultarme algo en relación al material que quieren consultar para estos temas mi correo electrónico es silvinalocirio arroba gmail punto com ¿sí? cualquier cosa me escriben identifíquense díganme quiénes son que son alumnos de esta cruzada porque recién nos estamos viendo y lo que necesiten bueno a disposición de ustedes ¿sí? alguien creo que habilitó micrófono que algo quería decir me pareció ¿no? bueno entonces damos por terminada la clase de hoy repasen todo esto leanlo tranquilos y si quieren ir adelantando para la clase que viene la clase que viene vamos a analizar desde los desde el artículo 1502 al 1511 ¿sí? que es el marco normativo que prevé la ley en cuanto al contrato de concesión comercial ¿sí? cuyo para cuando lo lean tengan en cuenta que el el típico ejemplo de contrato de concesión comercial o el más usual es el que nosotros vemos en la concesión para la venta de automotores ¿sí? cuando existe un concedente que es el fabricante de la unidad y un concesionario que es el que coloca ese producto dentro del mercado al tercero consumidor y ya vamos a ir viendo a raíz de allí cuáles son las las diferencias que existen fundamentalmente con el contrato de agencia que desde ya se los adelanto lo que sucede en la agencia no sucede ni en la concesión ni en la franquicia ni en la distribución porque en el caso de la de la concesión vamos a ver si que el concesionario lo que hace es adquirir del concedente le adquiere para luego vendérselo a un tercero ¿sí? entonces adquiere del principal y luego lo revende podríamos decir al tercero consumidor ¿esto qué quiere decir? que en el caso de la concesión el concesionario sí es parte de la relación contractual porque sí se obligó contra el tercero a diferencia de lo que sucede con el agente que el agente solo concreta el negocio a nombre del principal y es el principal quien se obliga respecto al tercero ¿sí? pero bueno esto lo adelanté lo voy a volver a repetir la semana que viene después de que desarrollemos el contrato de concesión y si alguno y si alguno consultar el libro de Borda todos estos contratos están desarrollados en este artículo ¿sí? que es de Alejandro Borda sobre contratos comerciales modernos ¿está? cualquier código comentado también les puede servir yo sé que ustedes tienen a disposición el de Lorenzetti pero hay otros autores también que han comentado el código como puede ser Bueres que hay un código comentado de Bueres hay un código comentado de Vítolo ¿sí? cualquiera de esos autores son permitidos como para complementar el material de estos contratos ¿sí? Buenísimo profe gracias bueno nos vemos el martes que viene buen día adiós gracias hasta luego hasta luego ¿sí?